Josué, desde YouTube, uno de los miembros más activos del canal, me pregunta ¿Qué pasaría si inventasen Tetsi, de la película de Madagascar, contra el Juggernaut de Marvel? Y a ver, es un combate que realmente no tiene mucha historia. Es muy atractivo porque son unos personajes muy diferentes, pero el poder del Juggernaut es tan inmenso que Tetsi no podría hacer nada. Evidentemente Tetsi es un león, un león fuerte, que podría vencer a cualquier humano sin ningún tipo de problema. Al fin y al cabo es un león, por fuerza, por garras, por todo, podría hacer mucho daño. Pero es que el Juggernaut es prácticamente invulnerable e imparable. Ya dice la frase, no think I can stop the Juggernaut, nada puede parar el Juggernaut. Y si luchasen, Tetsi podría golpearle, pero yo no creo que ni el Caín Marco, que es el nombre real del Juggernaut, ni que girase la cara, o sea, le golpearía, sería como pegar contra un muro. Y simplemente el Juggernaut se divertiría con Tetsi. Tetsi giraría, saltaría, le golpearía, pero no le haría nada. Pensar que el Juggernaut ha sido capaz de luchar contra toda la patrulla X a la vez. Un león no tiene nada que hacer contra él. En cierto momento, el Juggernaut se cansaría y simplemente le daría un golpe. Perdonad a la gente de protectores animales, esto es ficción. Son dos personajes ficticios y simplemente golpearía al león y lo dejaría, Lelo lo dejaría KO en un rincón y sería riéndose. Al fin y al cabo es un villano, barra héroe, barra antihéroe, dependiendo del momento. Por lo tanto, gana el Juggernaut. ¿Y vosotros pensáis que un león podría vencer al Juggernaut? ¿Hay alguna posibilidad? Bueno, si fuese Caín Marcos sin el casco, sin el poder del Rubio y de Citorak, quizá, pero no es el caso. Venga chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Propódenme otros combates tan locos como este en comentarios. Y hasta la próxima. Saludos a los amigos.